¡Hola! ¿Cómo están amigos? Yo soy Maribella y sean bienvenidos a Maribella a Amar. En esta oportunidad amigos vamos a hablar del vil y cochino dinero ese que no compra la felicidad pero con el cual podemos pagar bienes y servicios por lo que vamos a ver en este vídeo que podemos comprar con el dinero venezolano con los bolívares que se puede comprar en venezuela con los bolívares y vamos a comenzar hablando de las monedas el cono monetario que está actualmente circulando entró en vigencia hace aproximadamente unos 10 meses por allí ya va para un año y ese cono monetario incluía dos monedas las cuales ya no están en circulación puesto que la inflación se las comió el banco central de venezuela no ha emitido ninguna resolución que prohíba la circulación de dichas monedas pero es que la inflación ya se las comió y no podemos comprar absolutamente nada nada con esas monedas por lo que la hiper mega recontra inflación que vive el país es quien define quién va a estar en circulación y quién no dicho esto vamos con los billetes y vamos a comenzar con el billete de menor denominación que es el de dos bolívares o dos bolos los bolos es una expresión coloquialmente resumida de bolívares entonces se le puede decir dos bolívares o dos bolos este es un material bastante resistente se puede doblar y va todo vigen por aquí alante tenemos a josefa camecho por aquí alante está josefa camecho entonces que podemos comprar nosotros los venezolanos con este billete si hubiera una consulta con este billete que me puedo comprar con ese billete que me puedo comprar que te puedes comprar con este billete realmente con este billete puedes comprarte una cisterna completa de gasolina en venezuela un camión completo de gasolina pero resulta que cuando vas a una estación de servicios pagas muchísimo más que dos bolívares por solamente llenar el tanque de tu vehículo pero eso se los contaré mejor en un próximo vídeo si tú vives en la región capital de venezuela posiblemente puedas encontrar lugares donde puedas comprar algo con este billete si estás en caracas y usas el ferrocarril puedes comprar un ticket para el ferro yo fui el mes pasado no yo no tenía planeado hacer este vídeo cuando fui pero si puedes comprar un ticket pero si es como yo que vives en el interior del país con este billete no puedes comprar absolutamente nada nada de nada y este billete equivale a 3 10 milésimas de dólar el billete de menor denominación en venezuela equivale a 3 3 10 milésimas de dólar y ahora vamos con el billete de 5 bolívares o 5 bolos como ustedes le quieran llamar este billete equivale a 7 10 milésimas de dólar yo no sé si lo estoy diciendo bien igual voy a dejar las cantidades por aquí si lo estoy diciendo mal ustedes me corrigen en los comentarios entonces bueno que pudimos comprar nosotros con este billete señor una pregunta que cree usted que pueda comprar yo con este billete que cree usted que pueda comprar yo con este billete ni un caramelo ni un caramelo ya me de aquí ¿ah? ¿ah? o era de aquí si, si sabe a mí me dio mucha risa que el señor me preguntara si yo era de aquí o no pero es que de verdad con este billete no puedes comprar absolutamente nada nada aquí no puedes comprar nada esto ya no está en circulación siquiera igualmente que el billete de 2 bolívares no está tampoco en circulación por lo menos aquí donde yo vivo entonces con este billete si tú estás en la región capital te alcanza para comprarte dos pasajes en el ferrocarril pero aquí no te alcanza para absolutamente nada y este billete tiene aquí a José Félix Rivas y aquí atrás tiene a la ranita al zapito rayado y ahora el turno es para el billete de 10 bolívares este billete equivale a una milésima de dólar y con este billete no podemos comprar absolutamente nada amigos nada con este billete solamente no podemos comprar nada pero este billete si está en circulación todavía posiblemente este mes ya le digamos adiós por estos lados pero con este billete solamente no podemos comprar absolutamente nada con este billete nada, 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 nada posiblemente si tengamos una paca de billetes como esta si podríamos comprar algo y ahora seguimos con el billete de 20 bolívares este billete equivale a tres milésimas de dólar y con él tampoco podemos comprar absolutamente nada con este billete solo no podemos comprar absolutamente nada tengo calor entonces con el billete de 10 y de 20 no podemos comprar nada pero si están en circulación con ellos solamente no podemos comprar nada necesitamos muchos de estos billetes de cualquiera de estos billetes para poder pagar cualquier cosa entonces continuemos y ahora el turno es para el billete de 50 bolívares que equivale a 7 milésimas de dólar entonces que podemos comprar en Venezuela con 7 milésimas de dólar señora una consulta ¿qué puedo comprarme yo con este billete? nada si agarras si agarras por lo menos 20 más son mil bolívares con mil bolívares ¿qué te compras con mil bolívares? una galleta una galleta pero con ese billete con este billete es oro absolutamente nada nada ahora con uno de este ciclo ¿con cuál? está viendo que la gente tiene dólares mire con eso si compramos algo ¿qué compramos con ese? ah bueno como si hay 30 son 30 mil dólares después compramos un kilo en queso un kilo en queso y como dijo la señora con este billete solo, solo, solo el solito no podemos comprar nada porque un solo árbol no hace montañas entonces pasa lo mismo que con estos billetes necesitas muchos de ellos para poder comprar cualquier cosa muchos, muchos de estos muchos de estos aunque ya hay gente que con estos dos billetes se está poniendo un poquito pichacosa que no los quiero aceptar ahora el turno es para el billete de 100 bolívares 100 bolívares aquí tenemos a Ezequiel Zamora este billete equivale a una centésima de dólar y con el cual podemos comprar señor una consulta con este billete ¿cuántos mangos me puedo comprar? uno solo solo mangos que yo quiera un manguito fue lo que pude comprar con el billete de 100 bolívares yo realmente pensé que no puedo comprar nada 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 pero conseguí un manguito muy bien chévere 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 un manguito por 100 bolívares huele riquísimo el manguito cuando termine este video ya no va a existir con este billete realmente no hay muchas cosas que uno pueda comprar pero compré un mango ustedes en su país con una centésima de dólar pueden comprar un mango y seguimos con el billete de 200 bolívares que tiene a francisquito de miranda este billete equivale a 3 centésimas de dólar y con el cual podemos comprar chicos una consulta ¿qué puedo comprar yo con este billete? 200 bolívares aquí nada ¿qué puedo comprar con? con ese billete con este nada más ¿cómo tienes el tomate? ah, perfecto mira este tomate cuesta el doble de lo que es ese billete ese tomate si y estos chiquiticos no, no llegaron tendría que ser la mitad ah, pero unos pequeños de estos si llega este llega vamos a ver que es un público más grande vamos a guardar el doble son 200 eso no es nada por eso que usted como vaya a pagar pasaje diga mi pasaje cuesta algo así aquí tiene 215 bolívares bueno, te faltan 15 ah, bueno un tomate lo que compré con 200 bolívares entonces con 200 bolívares te puedes comprar un tomatico como este bueno, realmente costaba 215 bolívares pero el muchacho me dijo te lo dejo en 200 bolívares para que te lo lleves y aquí está capaz yo le hubiese dado los 15 bolívares que faltaban pero no me hubiese agarrado este billete y este bueno capaz y con dudas pero bueno con 200 bolívares te pueden comprar un tomatico con 3 centésimas de dólar te compras un tomatico en Venezuela entonces con estos dos billetes ya podemos comenzar a comprar algo y por último vamos con el billete de mayor de mayor denominación en Venezuela el billete de 500 500 bolívares que tiene a Simón Bolívar este billete equivale aproximadamente a 7 centésimas de dólar es decir unos 7 centavos vale el billete de mayor de nominación entonces veamos que podemos comprar con este billete ¿cuánto me gustaría ese cambo? 230 no sé si podemos comprar un cambo dame un poco mira Fran cámbiame gracias bueno te puedes comprar un cambo como este y todavía te queda dinero y con este que puedo comprar aparte que no es caramelo más nada dale un gualuco yo realmente yo realmente pensé que este cambo me iba a costar los 500 bolívares pero no me costó la mitad bueno realmente costaba 270 bolívares pero la muchacha no tenía para darme vuelta no tenía el billete de esto para darme cambio entonces me lo dejó a 250 bolívares porque normalmente uno no va a comprar con dinero en efectivo en las tiendas entonces en las tiendas cuando tú vas a pagar en efectivo pasan estas cosas de que no hay para darte vuelto porque es muy extraño es algo inusual que uno vaya a comprar con dinero en efectivo a las tiendas porque no puedes comprar absolutamente nada a menos que vayas como yo vayan a comprar una sola cosa algo así y ya entonces con el billete de mayor denominación en Venezuela te puedes comprar es un caramelito como este un caramelo el billete de mayor denominación y te puedes comprar solamente un caramelito como este un bubalú de verdad que yo no sé si reír o llorar además puede pagar pasaje entonces un pasaje corto entonces con el billete de mayor denominación no te puedes comprar prácticamente nada si quieres comprar por ejemplo por ejemplo un kilo de harina de maíz para las arepas venezolanas desayuno típico en Venezuela requieres 24 24 billetes de este 24 billetes de este el billete de mayor denominación para que te puedas comprar esa harina para el desayuno típico venezolano pero resulta que el banco lo que te da son 12 12 billetes de estos 12 billeticos el banco emite 12 billetes es decir 6 mil bolívares es prácticamente un dólar lo que el banco te da diario lo que permite que tú saques diariamente es un dólar entonces necesitas ir dos veces porque en un día sacas 12 billetes de estos que el siguiente día saca los otros 12 billetes que necesitas y tienes los 24 billetes para comprar tu harinita para el desayuno venezolano para las arepitas entonces tener dinero físico en Venezuela para pagar bienes y servicios es bastante inusual requieres de muchos pero muchos billetes para pagar cualquier cosa y lo más triste del caso es que estos billetes tienen aproximadamente unos 10 meses de que entraron en circulación y pues ya la inflación se los comió se los comió posiblemente en diciembre tengamos nuevo cono monetario entonces así estamos amigos míos así estamos no los voy a confundir más porque de esto puede salir material para otro videito déjenme sus dudas en los comentarios y yo con gusto les responderé y esto fue todo por este video espero que te haya encantado si fue así no olvides regalarme una manito arriba y además puedes compartir este video con todos tus amigos recuerda que tengo redes sociales y que me puedes encontrar en cualquiera de ellas como Marivella estaría encantadísima de verte por allá y si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos y además no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te mande un super mensaje cada vez que yo suba un video nuevo y estés al tanto estés pila así que nos vemos en la próxima entonces aquí está lo que yo pude comprar hoy por cierto me voy a comer el caramelo tenía tiempo que no me compraba un caramelo está bueno está bueno el caramelo en el caramelo no 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 ¡Hum, hum, 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 hum!